Buen juego amigos, yo soy Seikan y esto es Plantas contra Zombies Garden Warfare Vamos a comenzar esta partidita, acabándola básicamente, porque nos toca salir aquí Así que venga, vamos a ver la maceta, plantaron una Z, perfecto, perfecto Venga, esto va a comenzar, tenemos por ahí al... al zombie ese Vamos, 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 le damos, le damos, le damos, vamos, 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 que no haya piedad Uy, 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 uy Uf, como me enchufan ¿Y eso? ¿Esperando a ser revivido? Pero ¿y eso a como era desde arriba? Usar antiresurrectores Uf, me reviven, perfecto, muchas gracias, nos alejamos un poco Vamos, 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 vamos Carga sus rayitos colombianos, vamos, vamos, vamos Estamos recargando, venga, perfecto La verdad es que este es un juego muy, muy divertido Que Uy, cuidado, que cualquiera debería Considerar Jugar y tener, la verdad es que Me la paso muy, muy, muy bien jugando con él Dale, vamos por ahí Recargamos, venga, vamos Uy, uy, uy Tengo mal configurado ahí algo con el mando Que cuando presiono eso, me sale eso Pero, vamos, vamos, vamos Vamos, se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, perfecto Habilidad 1 es este, ah, sí Digo, desperdiciada Mi granada, pero bueno, no pasa nada Muy bien, vamos con nuestros compañeros Hay que defender Vamos, 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 vamos Uy, este zombie aquí Me largueó un poco el zombie Vamos, vamos, recargamos Uy, 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 viene por mí Vamos, perfecto, descabezado Recargamos, recargamos Vamos a usar la habilidad super potentus ¿Dónde quedó? Ahí está Uh, el yeti ¿Para qué van a guiados? Vamos Hiperactivo, 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 hiperactivo Le damos, le damos Vamos, vamos, vamos Woohoo Acancé nivel de guisante superior y supremo Atento, que no me muevo Despierto yo Estoy congelado o algo por el estilo Venga, vamos Oleada completa Todavía no defendemos esto, así que todavía no está completa Vamos, vamos Vamos, vamos, ya casi lo tenemos Perfecto Muy bien, voy a buscarte muchacho Perfecto, ya viene el tema de la salida Aquí cargamos vida con el girasol Señor girasol, espéreme un poco, por favor Vamos Aparecieron tumbas, aparecieron tumbas A ver si logramos llegar a tiempo A ver si juntamos la habilidad esta para correr Vámonos Súper salto Venga, venga, venga Llegamos súper rapidísimo Uy, se acabó Quita, quita, quita Perfecto, perfecto, perfecto Salta, salta, salta Vamos, 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 vamos ¿Qué es el de aquí? ¿Qué es el de aquí? Perfecto, perfecto, vamos, vamos Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto, perfecto, perfecto Mueren todos Atentos, atentos, que lo tenemos controlado No pasa nada Muy bien Uf, perfecto El girasol aquí nos brinda su poder Y con el A ver si Lanzamos granadazo ¿Cuál era el granadazo? Allá va Déjame en paz Zombie maldito Vamos Vamos Aplicamos la aérea Venga ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No pasa nada Tenemos una tumba de fondo Venga, le vamos Uf Estoy mirando el sol y no veo nada O algo así dice Uf Cuatro jugadores en zona de aterrizaje Vienen por nosotros Vienen por nosotros Uf, perfecto Todas las plantas escaparon Uf, muy bien La verdad es que nos salió bastante bien Ese videíto En la última oleadita La verdad es que estaba bastante bien Grabé ya casi al final Así que bueno Así vamos a dejar el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gusta más O les gusta este juego Les gustaría ver más Jugar con otras plantas Jugar el multijugador Contra zombies Y luego ser zombie Y la verdad es que estaría Bastante, bastante bien traerlo Pero ya saben Si les gusta Den like, comenten Compártanlo con sus amigos No olviden suscribirse Para estar pendiente de más episodios Y nos vemos en otro gameplay Adiós